La gran marcha de las bestias pues es la congregación de todas las criaturas de la noche, hombres lobo, vampiros, momias, zombies y toda clase de criaturas extrañas, de cuentos, de películas, de ciencia ficción y de la literatura. Hemos visto caminar alrededor de 5 mil, más de 5 mil personas en el pueblo mágico de Tlalpujagua, Michoacán y bueno estamos muy contentos porque toda la gente ha participado de una manera increíble porque la gente ha salido a las calles disfrazada y se ha visto una concurrencia pues bastante, bastante grande de público, cada año es más la gente que se viste y se caracteriza de monstruos. Estamos muy agradecidos con toda la gente que ha acudido este año al festival y a la gran marcha de las bestias y los esperamos el próximo año en el 2017 para una edición más. ¡Vamos ustedes! ¡Vamos ustedes! ¡Gracias!